Hoy, hace 20 años, el rey Pepe nos puso a salvo. Y ahora todos los trolls podemos vivir felices y en perfecta... ¡Armonía! 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 ¿Y por eso nos abrazamos cada hora? Sí. Me gustaría que fuera cada media hora. A mí también. Pero entonces no tendríamos tiempo para bailar y cantar, ¿o sí? Princesa Poppy, ¿los vertenos aún quieren comernos? Así es. Pero eso es porque solo así pueden ser felices. ¡Uy, no! ¡Sepo delicioso! ¿Hay otra cosa que los haga felices? ¿O tal vez ir a fiestas de cumpleaños? ¡Hola, figuiamadas! ¡O ver a sus padres mientras duermen! ¡Yo no quiero hacer comida! Tranquilos, ningún troll será comida. Por eso celebraremos con la fiesta más grande de la historia. Todo el mundo va a estar ahí. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. ¡Todo el mundo! ¡Mueva esa cabellera! ¡Oh! 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 ¡Todo el mundo viene para celebrarlo! ¡Quiero ver que aquí te estoy invitando! ¡Mueva en melenas! ¡Fiesta habrá! ¡Buenas vibras y amistad! ¡Tenal de A-I-L-E-R! ¡Uno, dos, tres más! ¡R-I-P-M-O! ¡Prépárate a mí ya! ¡Eres una CMD! ¡Y te van a ver! ¡Así como el ABC! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Todo es simple a ti con una condición! ¡Y ahí vas a tener vida de troll! ¡Mi labor es ayudarlos! ¡Chiquiina! ¡No puedes lograrlo! ¡Con confianza me da fuerza! ¡Muy bien, señor peluche! ¡Dí hojas! ¿Le falta algo, no? ¡Genial! ¡Y más! ¡Y bailo más! ¡Siempre más! ¡Bailando más! ¡Voy por más! ¡Bailando más! ¡Ay! ¡Oooh! Somos juntos atentando acabeteras ¡Oh,oh,oh! ¡Y adentro, todos van tentando! ¡Y adentro, todo el mundo mueva esa cabetera! ¡Oh,oh,oh! ¡ye, yeeh! ¡Eh! ¡Sí!